Aunque el mango no es nativo de El Salvador, se encuentra en todo el país y se ha convertido en el rey de las frutas de temporada. Ya sean verdes o maduros, pueden prepararse de diferentes formas. Y eso quedó evidenciado en el Parque Acuático Ichanmiche, donde cada año el Instituto Salvadoreño de Turismo realiza el popular Festival del Mango. Es una manera de despedir la cosecha de mango que es propia del departamento de La Paz, propiamente de la ciudad de Zacatecoluca. Lo hacemos como una manera de honrar a los productores y el fruto de su esfuerzo. Además que es una fruta exótica. Varios emprendedores le dan rienda suelta a la creatividad y en cada uno de sus stands ofrecen diferentes productos a base de esta fruta. La salsa de mango nació de la idea del Festival del Mango como tal. Fue una idea innovadora, un reto la verdad, el crear una salsa barbacoa de mango, una carne suave con sabor ahumado. La salsa también tiene un sabor ahumado y además de eso le ponemos un toque crocante que es ensalada de col. Esa ensalada lleva un aderezo especial de la casa, la cual pues genera un tipo suave y crocante al mismo tiempo. Aquellos amantes de lo dulce se deleitaron el paladar con la variedad de postres de mango. Mousse de mango, le tengo cupcakes de mango, las donas pues vienen de chocolate con relleno de mango y de caramelo relleno de mango. Es muy delicioso, es buenísimo. En frozen, atol, licor, en flor o con el tradicional mango rallado, así disfrutaron los asistentes de este festival, pero además de la comida, bebida y gustitos, se presentaron personajes míticos que pusieron a mover el cuerpo a todos los visitantes. Sin importar su preparación, muchos salvadoreños aprovechan estos días para saborear esta deliciosa fruta. Y no me podía quedar sin disfrutar de esta delicia de fruta, lo invito a usted a que esté pendiente de nuestro programa, pues pronto le presentaremos al ganador de la comelona de mangos y el licor de esta fruta, Sara Reyes, Código 21.